¿Cómo dice? ¿Rangera con champeta? ¿Qué dice? Ay, vete de aquí y no vuelvas más Si soy el payaso de tus amigos Ayer una señora a mí me dijo Que te burla de mí y eso no va Siempre te das la gran vida conmigo A todos les dicen que soy tu amigo Como no estás enamorada pues te vas Y es que tú me dices siempre Que soy tu vida, que soy la luz de tus ojos Pero vives engañando, haciendo trampa Ilusionándome como si yo fuera un payaso Un bobo Pero vives engañando, haciendo trampa Ilusionándome como si yo fuera un payaso Un bobo, un bobo Y cuando tú sales a farándulera Siempre te das la gran vida conmigo A todos les dicen que soy tu amigo Como no estás enamorada pues te vas Y es que tú me dices siempre Y es que tú me dices siempre Que me amas, me adoras Que soy tu vida, que soy la luz de tus ojos Pero vives engañando, haciendo trampa Ilusionándome como si yo fuera un payaso Un bobo Pero vives engañando, haciendo trampa Ilusionándome como si yo fuera un payaso Ilusionándome como si yo fuera un payaso Y te burlé, mi corazón se hizo pedazos Cuando supe que tú te reías Te burlaba Y es que tú me dices siempre Que me amas, me adoras Que soy tu vida, que soy la luz de tus ojos Pero vives engañando, haciendo trampa Ilusionándome como si yo fuera un payaso Un bobo Y ahora estoy como un payaso Y te burlé, mi corazón se hizo pedazos Cuando supe que tú te reías Te burlaba Y ahora estoy como un payaso Así como es capaz que tú te rías Y te burlé Mi corazón se hizo pedazos Cuando supe que tú te reías Y te burlaba Te burlaba, te burlaba Te burlaba Muchas gracias mi gente Este fue Coffee del Cafetero con ustedes Espero que lo hayan pasado muy bueno Que se hayan divertido